Tengo talento, mucho talento... Entonces me puse a hacer sonidos de animales. ¡Ay, qué lindo! Hasta que me di cuenta que... ¿Tienes ese don? Sí, tengo ese don. ¡Guau! ¡Tu suerte, mi amor! ¿Tienes talento, entonces? Mucho, mucho, mucho. ¡Véanlo! Estaba la baja en la granja, en la mitad, muy asustada. Porque el toro... Había acabado de tratar de hacer el... Pero un perrito... Con la ayuda del perrote... Vieron a la gatita y la persiguieron para ir a hacer el... ¡Ay, qué pasó! Tengo otros, tengo otros, mire. El pato y la gallina, el cerdo. ¡Fuera! 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 No, 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 espere, espere, espere. Hablando de animales, yo creo que el osito es el que mejor salió aquí. No, ¿qué? ¿Pero a ustedes no les gustó? Yo puedo hacer otros cosas. ¿A poco todavía venían más a animales? O sea, yo me sé más de lo que hice. De los que hizo, ¿cuál es el que mejor le salió, Chupita? El buey, el... No, a ver. Tengo talento, mucho... ¡Fuera! 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 ¡Fuera!